Hola amigos bienvenidos una vez más y un gran saludo a todos bueno cuando hablamos de soldadura no solamente nos referimos a soldadura por arco eléctrico o soldadura electro o soldadura tig nos referimos también a soldadura de estaño esto que ustedes ven acá es una bujía de precalentamiento de un motor diesel es una bujía de precalentamiento de un motor diesel y la vamos a utilizar para convertirla en un cautín soldador esto que tengo aquí es un cautín para soldar con estaño entonces con esto voy a hacer uno de estos pero más poderoso para poder hacer nuestro cautín poderoso vamos a utilizar tres objetos una bujía de diesel o bujía de precalentamiento diesel que trabaje preferentemente a 12 voltios porque a unas creo que trabajan a 24 voltios y otras a menos de 12 voltios esta trabaja a 11 voltios la podemos trabajar con 12 voltios algo de cable, algunos metros de cable y un transformador voy a comenzar explicando como armar la pistola y por último hablaré sobre el transformador estos son los materiales que yo voy a utilizar para hacer la pistola tengo la bujía, tengo algo de pvc, no necesariamente tiene que ser de esta forma puede ser la forma que ustedes quieran tengo estas piecitas acá, este como un buje y una tuerca que son unos aditamentos que me permitirán introducir más fácilmente la bujía aquí tengo este interruptor interruptor para encender y apagar mi pistola de soldar puede ser también un pulsador, mucho mejor sería pulsador y cable tengo cable calibre 14 tengo algunos metros de cable cable 14 y con estos materiales voy a hacer la pistola algo así va a ir mi pistola ya tiene una forma de pistola de esta manera entonces a la bujía le voy a colocar la tuerca aquí es de la misma rosca de la bujía este aditamento que es un buje va aquí se lo voy a soldar a la tuerca para que como este buje es grueso entre aquí perfectamente y lo voy a pegar con silicona aquí silicona caliente entonces queda aproximadamente de esta manera obviamente antes de aplicar la silicona tengo que hacer el circuito eléctrico aquí entonces voy a comenzar por soldar la tuerca y el buje y nos queda algo así como esto los puntos de soldadura quedaron como raros ahí sospechosos porque esta piecita estaba untada de grasa entonces esto va aquí así listo ahora que sigue a esto que es el cabo o mango de la pistola vamos a hacerle acá una canalética para meter el interruptor se puede hacer con un mototool con un mini taladro o simplemente con un cuchillo caliente algo simplemente hacer el marquito para poder meter el interruptor ahora lo que hago es introducir el cable en el mango o cabo en el mango en el mango de la pistola queda por acá y acá tengo los dos extremos del cable los dos terminales en este caso como voy a utilizar un transformador de corriente alterna cualquiera de los dos puedo colocarlo en el orden que yo quiera en la bujía positivo acá y negativo acá o al contrario positivo este y negativo este por decirlo así por decir de una manera positivo y negativo cuando yo tengo el transformador y al transformador le instalo un rectificador tengo que verificar cual de los dos cables es el positivo cual de los dos el negativo y colocarlos en su respectivo sitio y el interruptor yo generalmente el interruptor lo conecto al negativo al cable negativo y el positivo lo conecto directo entonces en este caso como no importa el orden voy a conectar un cable directo acá lo voy a soldar con estaño directo al positivo y el otro lo voy a soldar acá al negativo y acá más atrasito coloco el interruptor lo voy a hacer Ahora voy a soldar el otro extremo de cable al polo positivo de la bujía, aplique un poquitico de estaño, voy a aplicar un poquito de estaño al cotín y voy a unirlos. Ahora lo que tenemos que hacer es soldar el interruptor, verificamos previamente la posición en que va a quedar el interruptor, como lo queremos, y lo soldamos aquí a los terminales, a los terminales del interruptor, va soldado aquí así. Ya se ha terminado lo que es la pistola, tiene su interruptor, todo bien, su cable, aquí esta la bujía y ya aparece una pistolita. El otro extremo del cable de la pistola tiene una clavija macho, porque el transformador tiene aquí unos terminales hembra, entonces estos terminales se pueden introducir acá, no va a dar ningún inconveniente de que se toquen, porque están aislados. Entonces, por este lado, la pistola está casi terminada, ya van a ver porque casi terminada y no en su totalidad. Ahora vamos a hablar del transformador. En los videos que yo he visto en YouTube, utilizan esta pistola o este soldador con una batería de moto o una batería de carro, una batería de 12 voltios y entre 5 y 10 amperios. Eso es perfectamente bien. El problemita viene en que la batería se descarga, la batería se descarga y hay que ponerla a cargar otra vez. Y la batería siempre vale un billetico, la batería puede estar costando unos 40, 50 mil pesos que vienen siendo unos 20, 25 dólares. Y hay que comprar la nueva, que ese es el detalle, hay que comprar la nueva porque si nos ponemos a comprar baterías de segunda, tenemos problemas de que nos daña y chao la garantía. A mí se me ocurrió que podía utilizar un transformador como este que tengo aquí, que es un transformador que me trabaja a 110 voltios de entrada, 110 voltios que son estos dos cables, y estos otros tres cables que tengo aquí, los dos largos me dan aproximadamente 16 voltios, y uno largo y uno corto, y este corto, ya sea el amarillo y el rojo o el blanco y el rojo, me dan más o menos 7 u 8 voltios. Este transformador lo compré yo en el mercado de las pulgas, en cada país creo que hay un mercado de las pulgas, tianguis, baratillo, tiene muchos nombres. Entonces, este lo compré en el mercado de las pulgas, me costó más o menos unos 7 dólares, pongamos que 6, 7 dólares. El bobinado o los bobinados son de cobre, los bobinados del primario y secundario es de cobre, y veo que es un cobre bastante grueso. No sé cuántos amperios me produce, pero yo supongo que son más de 5 amperios. Yo recomendaría que fuera no menos de esos 5 amperios, 5, 7, 9, 10 amperios, ahí para arriba. Sería mejor porque se calientan esto bastante. Otra cosita que podemos hacerle al transformador es colocarle o hacerle una cajita, una cajita para tenerlo. En el momento no tengo unas tablitas, no tengo tablitas, no tengo maderas para hacer la cajita, pero se la tengo que hacer para evitar golpes y que se me dañen. Entonces, una cajita para protegerlo. Una cajita para protegerlo. Esto puede ser la carcasa de los computadores, de un estabilizador, la carcasa de un estabilizador o alguna carcasa que lo proteja, ya que ha llegado funcionando nuestro transformador. Entonces, como dije, este transformador me pareció una mejor idea porque tengo corriente constante de la red eléctrica, no tengo problema en que se me va a descargar la batería y que tengo que ponerla a cargar y descargar horas hasta que se cargue, no. Tengo corriente permanente, simplemente es accionar el interruptor y ya mi pistola está funcionando. Antes dije que la pistola ya estaba casi totalmente terminada y es que le falta la cerecita al pastel. ¿Cuál la cerecita? Esta cuestión. A ver, esto, un pedacito de alambre de cobre enrollado y con forma de punta, aquí. Esta es la cerecita. ¿Qué hace esto? Esto va aquí, en la punta de la pistola. Ya. Esto va aquí puesto. ¿Por qué? Porque la punta de la pistola no retiene el estaño ni lo pega bien. La punta de la bujía no pega el estaño. El estaño no se diere a ella. Si le hacemos este chanflecito, esta culebrita en cobre, pues el estaño se pega y es más fácil soldar. Para la prueba vamos a utilizar este pedacito de cable pequeño. Y la pistola, vamos a ver que está fría. Aquí está la pistola. Está completamente fría. Y vamos a ver cuánto se nos demora en calentar para fundir el estaño encima de ese cable. Lo acercamos un poco para detallarlo mejor. Y vamos a comenzar. Vamos a ver, a presionarlo. Ya. Esperar un poquito hasta que caliente el cobre. Porque la punta de la bujía ya está caliente. Pero el cobre está transmitiendo ese calor. Y ya se calientó. No sé cuántos segundos han pasado. Yo creo que por ahí unos 20 segundos. Y esto ya está listo. No necesariamente tiene que quedar prendido el soldador. Podemos apagarlo. Y nos puede funcionar perfectamente bien también. Ahí está. Desde que está completamente frío. Hasta soldarnos el cable. Nos demoramos que. Yo creo que por ahí unos. 35 o 40 segundos. A ver. Ya está. Ahí tenemos soldado el cable. Y quedó bien. De estar completamente frío. A caliente. Y fundir el estaño. Más o menos unos 35 o 40 segundos. Creo yo. No hice la cuenta. Pero ahí vemos. Que funciona perfectamente bien. Funciona a las mil maravillas. Funciona de maravilla. Y le podemos agregar otros accesorios. No necesariamente tiene que ser esta punta. Redonda para soldar. Cables. Si no puede ser. Por ejemplo. Una especie como de. De hacha. Una chita ahí. Para. Para. Pues fundir. Más estaño. Soldar alambres. De cobre. De pronto. Soldar tuberías. No sé. No sé. Porque no lo he probado. Hacer piro grabados. Y ya. Eso es todo. Espero que les guste. Y que les sea. De utilidad. Más que todo. Que sea. De utilidad. Se ahorren unos pesos. Y tienen pistola. Para mucho tiempo. Si la hacen. Bien. Si la hacen bien. Tienen pistola. Para mucho tiempo. Un abrazo amigos. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.